Ya el cielo de la tarde Se está nublando, se está nublando Y todo el horizonte lo va tapando, lo va tapando Toda la bruta sierra Se llena de tristeza Pues el sol ya cansado Se está ocultando Ay la 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 Así es la vida ingrata Nos va poniendo, nos va poniendo Caminos de rencores, de sinsabores, de sufrimiento Pero al llegar la tarde De nuestra dura vida La voz de nuestra madre Es luz querida Ay, la, 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 la No me importa la vida, nada me importa Su sufrimiento Que aquel que nada tiene, ni amores llora Vive contento Todos los desengaños Dentro de un alma rota No duele ni hacen daño La van furgando Ay, la, 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 la Gracias por ver el video